A pesar de que la pelea es hasta mañana, desde temprana ahora miles de aficionados comenzaron a llegar a la arena Timovo, la gran mayoría de ellos portando los colores verde, blanco y naranja para alentar a su favorito durante el pesaje. Y como pueden ver, la invasión irlandesa ha llegado a Las Vegas, llevada para apoyar a Pauro. Floyd y Conner tenían una cita con la báscula. La meta era detenerla en un máximo de 154 libras, que fue el peso límite pactado. Cuando McGregor subió al escenario, la arena explotó. Al hacerlo Mayweather, los sabucheos se hicieron presentes. El peleador de artes marciales mixtas fue el primero en ser pesado, deteniendo la romana en 153 libras, dejando atrás lo que Mayweather dijo el martes de que no iba a poder dar el peso. Cuando el apodado Money subió a la báscula, sorprendió a propios y extraños al estar más cerca de la categoría welter que la super welter, 149 libras y media. Así que el último obstáculo ha sido superado. Todo está listo para que la noche del sábado, estos dos guerreros se pongan los guantes e intercambien metralla en la pelea del dinero. Que los organizadores esperan rompa el récord de venta de pago por evento, boletos para ver el combate en vivo y de dinero apostado para un combate de box profesional. Los tres siendo posesión del duelo que tuvo Floyd Mayweather con Manny Pacquiao en mayo del 2015. Con imágenes de Jorge Segura, reportó para Telemundo, Harry Ruiz.